Una cálida bienvenida a las escuelas de Berkshire Greenacres y New Horizons, en un día en el estudio del artista directo desde Brooklyn, New York, presentado a ustedes por medio del Northern Museum of Art. María Berrio es una artista visual nacida en Bogotá, Colombia, que trabaja en Nueva York. Hoy tenemos el grato placer de compartir un momento en vivo con ella y aprender más acerca de su trabajo a gran escala de collage y cómo su identidad y su cultura influencian sus creaciones. Ustedes tuvieron la oportunidad de tener una lección acerca del Dream Flight, el sueño de volar, el sueño de volar. También pudieron ver y compartir el video de María Berrio hablando de sus obras creadas durante la pandemia, una de ellas, The Quiet Undoing, El desapego silencioso. Y también pudieron expresar sus ideas creativas acerca Needing in the Wind, Tejiendo en el Viento. Hoy, como regalo de graduación a ustedes los de quinto grado, tenemos una cita muy especial con María, donde echaremos un vistazo a su práctica como artista y a sus obras de arte en el estudio. Próximo Después de María, vamos a pasar a María en este momento y después abriremos espacio para que ustedes, los representantes de cada escuela, hagan sus preguntas y después nos despediremos hasta la próxima. Ahora vamos a dar paso a María, directo desde el estudio en Nueva York. Recuerden, sus cámaras están prendidas, sus micrófonos están apagados y están silenciados. Se pueden comunicar por medio del chat que estará abierta durante toda la sesión. Vamos a dar paso a María y a darle la bienvenida desde su estudio. María, adelante. Muchas gracias. Estoy muy, muy feliz de estar hoy con ustedes. Es un orgullo muy grande conocerlos por medio de Zoom. Ojalá nos pudiéramos ver en persona y quería mostrarles un poco mi estudio y dónde trabajo, dónde, si alguno de ustedes quisiera ser un día artista, cómo trabajamos los artistas. Bueno, aquí como pueden ver, voy a mostrar un poquito de mi taller. Mi estudio es en Brooklyn, como decía Verónica. Estábamos hablando, una de las preguntas que ustedes me hicieron era qué me motivaba para ser artista o cómo supe que era artista. Bueno, yo desde muy pequeña, o sea, casi de más pequeña de ustedes, me encantaba dibujar y todo el tiempo estaba dibujando, tenía hartos sketchbooks. No sé si ustedes son familiares con sketchbooks o tienen algún libro donde dibujan. Y yo siempre tenía un libro, acá tengo uno para mostrarles, que usualmente uso, donde dibujo y donde pongo todas mis ideas. Y siempre desde pequeña dibujar me quitaba la ansiedad, pintar era una manera de expresar mis emociones. Entonces, siempre, siempre usé el arte como una manera, como una terapia. Y desde ahí, seguí, decidí ir a la universidad y estudiar arte. Y desde ahí, el arte es más, no es como una decisión ser artista, sino es más como una necesidad. Entonces, siempre, siempre quise ser artista y siempre, y todavía sigo en este mundo. Entonces, como podrán ver, ¿qué más les puedo mostrar aquí en el taller? Bueno, tengo obras en proceso y trabajo mucho con papel japonés. Yo creo que ustedes vieron las obras en el museo y todos son collage. Entonces, collages son, se usan con diferentes, uno puede usar diferentes materiales para hacer collage. Puedes usar papel o puedes usar revistas o puedes usar cualquier material que puedas pegar. Y yo uso papel japonés. Y yo uso papel japonés. Y pego el papel japonés en los canvases y así creo las obras que vieron en el museo, como la que decías, como Dream of Life. Y sí, así es. Yo vengo aquí al taller todos los días. O sea, para ser artista se necesita mucha disciplina. Y si alguno de ustedes quisiera ser artista, tiene que tener mucha disciplina, es como cualquier otro trabajo. Yo vengo aquí al estudio a las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde todos los días y trabajo en mis pinturas. Y sí, es como cualquier otro trabajo, se necesita mucha disciplina. Ahorita estoy empezando a preparar una nueva serie de trabajos y estoy muy feliz de que ustedes puedan ver un poco el principio de las obras. Sí, 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 sí. Bueno, me encantaría oír sus preguntas. Me encantaría oír como qué preguntas tienen o qué comentarios tienen sobre el trabajo. María, tenemos, si ustedes quisieran, gracias María por esa ventana y por ver también la obra atrás tuyo, ver también la organización, ¿verdad? Creo que también se necesita mucha organización para tener el trabajo que tú haces. Sí, 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 sí. Por medio de cada escuela el nombre de cada estudiante. Les doy unos segundos a ver si quieren agregar algo al chat. Y si no, haremos las preguntas individuales desde la clase. María, mientras hacemos eso, ¿tienes algo en la mano o cerca tuyo acerca de los papeles que hablabas japoneses para verlos más de cerca en grande? Sí, 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 sí. Porque una de las preguntas de los estudiantes siempre eran de qué tamaño eran los papeles. Ajá. Mira, acá digo. Ajá. Son, hay diferentes tamaños, pueden haber unos papeles muy pequeños, pero otros muy grandes. Hay otros que son como el doble de este papel y todos, yo vi en el chat que alguien preguntó dónde los conseguía. Yo trabajo con un señor que los fabrica en Japón. Pero si ustedes quieren comprar los papeles, yo creo que hay muchos como en el art store o en algunas tiendas de arte también venden el papel si ustedes quisieran hacerlo en casa para comprar los papeles. Sí, 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 sí. Tú pintas los papeles individualmente, individualmente también, ¿verdad? Exacto. Algunas veces pinto en el papel y otras veces es solo papel. Entonces depende de la etapa en la que esté el cuadro. Pero también uso pincel, acá tengo muchos pinceles, uso acuarelas, uso colores, tengo una caja llena de colores, ven te mostró. Bueno, tengo como muchas. Sí, nos encantaría ver. Ay, mira todos esos pinceles. Tengo muchos colores y pinceles y muchos materiales. No sé si pueden ver. No sé si pueden ver. Es muy grande. Tienen muchos canvas porque, o sea, la superficie donde pinto. Entonces es muy importante tener, es muy importante ser muy organizado. Entonces tener todos los materiales en orden para cuando ya vayas a crear una pintura. No necesites este todo muy ordenado. Antes de pasar las preguntas, María, que tenemos unos minutos más para hacer el tour de tu estudio. No sé cómo está tu, cómo te puedes movilizar en tu área, pero habría forma de ver algo un poco más cerca en lo que estás trabajando ahorita y si no, está bien también. Sí, sí. Tengo, a ver, que te puedo necesitar. El que está atrás, el que está atrás es tu hijo también, es un retrato de tu hijo o no? Sí. Sí, va a ser. Hay un paso, estoy, muchas veces dibujo a mi hijo y ese es un retrato de mi hijo. Lo voy a traer. ¿Quieres que lo traiga? Sería buenísimo, sí. Ellos vieron durante el tour, como hablaste, hablamos de ti, te pudieron conocer. Durante los tours les enseñamos a ustedes retratos que es diferente a tu retrato, ¿verdad? Y enseñamos el retrato de vas de tu hijo durante el tour también y de tu mamá. Ay, miren. Este es un retrato que acabó, que está en proceso y es de mi hijo que tiene siete años. O sea, es mucho menor que todos ustedes. Pero lo he pintado mucho usualmente y más durante esta pandemia, que es muy raro, pero he tenido más tiempo de compartir con él, entonces he tenido más tiempo de pintarlo. Entonces, esta es una obra de... Muchas gracias por compartir. Qué bonito los colores de atrás. Tengo algunas preguntas antes de pasar a las preguntas de la clase. Quería dar un poquito más de información de tu proceso y de que vean el estudio. Una de las preguntas dice Solange, que cómo surge tu creatividad. ¿Cómo surge la creatividad? Yo creo que, bueno, muchas veces tienes una idea en la mente o a veces, digamos, cuando vas a dormir tienes un sueño y te despiertas y quieres dibujar tu sueño. Bueno, como que hay muchas cosas que hacen que tu creatividad crezca o hay veces es tan simple como dibujar a alguien que conoces o sales al parque y ves una flor y quieres dibujar la flor. Entonces hay muchas cosas que inspiran la creatividad. Para mí es así. Para mí como yo siento que el arte está en todo. Entonces yo trato de siempre observar mucho, observar alrededor mío todo lo que pasa, observar quién soy, observar a la gente que quiero. Entonces muchas veces la creatividad surge de tu alrededor. Entonces, para ustedes, por eso yo decía en el principio, es muy importante tener un sketchbook donde puedas escribir tus ideas y donde puedas dibujar y puedas de pronto hacer un dibujo pequeño y después se vuelve una pintura grande. Entonces hay muchas maneras de buscar inspiración y creatividad. Esa es una súper buena idea, María. Y yo lo practico mucho en casa con mis hijos. Siempre cuando salimos a la naturaleza les hago que traigan. Tengo otras preguntas más. Una, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a dibujar? ¿Qué te recuerdes? Desde muy pequeña yo dibujaba, yo creo que por ahí desde los seis años o cinco años. Y también me encantaban los stickers. No sé si ustedes cuando eran pequeños, yo creo que ya están más grandes, pero me encantaba tener stickers y pegaba stickers por todas partes que tienen que ver algo con el collage. Pero siempre desde pequeña dibujaba y después cuando entré a la universidad aprendí a dibujar, porque es muy importante ir a la universidad, porque ahí tú aprendes de verdad cómo dibujar. Entonces ya después era una fascinación muy grande de poder dibujar todo lo que veías. Gracias, María. Hay muchas más preguntas en el chat que son muy parecidas a las preguntas que tenemos preparadas desde la clase, como que te inspira, otra acerca de tu edad. Creo que muchos están curiosos de eso. Pero vamos a empezar, ahorita es el momento para abrir la puerta a las clases y a los estudiantes que fueron seleccionados para hacer las preguntas a la señora Berrio. Vamos a empezar con Miss Molina, la clase de Miss Molina en Berkshire. Tenemos a Alexa Tantum, o Tantum. Disculpa si no pronuncio tu nombre bien. En la clase en Berkshire de Miss Molina. Miss Molina, cuando esté lista. Ok, listos. Miss Molina está en mute. Alexa Tantum, en la clase de Miss Molina, si puede por favor venir a hacer la pregunta. Ahí está, creo que está lista. Está en mute. Miss Molina, le puede por favor sacar el... Ya, perdón. ¿Qué te dio la idea para ser una artista? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ¿qué me dio la idea para ser artista? Yo creo que lo que hablaba un poquito antes, cuando tú eres artista, es algo que sientes dentro de ti, que sientes que cuando dibujas o pintas te sientes demasiado feliz. O sea, que cuando sacas tus colores de tu maleta y te pones a dibujar, es algo como que te llena de felicidad. Y yo creo que eso fue lo que me dio la idea, fue como esas ganas de querer crear y de querer pintar y que también cuando dibujaba o cuando pintaba me sentía más tranquila. Entonces era también, era como eso, la felicidad de hacerlo y también la tranquilidad que me daba. Yo creo que eso fue algo que desde pequeña sentí y que quise como, que dije, bueno, voy a seguir adelante con esto porque es algo que me hace muy feliz. Entonces yo creo que es más como un sentimiento de felicidad que fue lo que me hizo convertirme en una artista. Gracias, María. Y gracias, Alexa, en la clase de Mismolina. Eso, María, me hace pensar en los diferentes medios artísticos, como bailar o jugar un deporte. Es esa misma sensación, ¿verdad?, que uno siente cuando hace esas actividades parecidas a la tuya cuando creas arte. Exacto, exacto. Es exactamente eso. Si te gusta cantar, entonces tienes que hacer todo para volverte cantando. Si te gusta pintar, tienes que hacer todo para volverte una pintora. Entonces, es como los ejemplos. Gracias. Y tenemos al segundo estudiante de la misma escuela, María Berkshire, de la clase de Mismolina, Jorge Mendoza Linares. Jorge, ¿estás listo? Ok. Adelante. ¿Qué es lo que te gusta de Colombia? ¿Qué me gusta de Colombia? Jorge, muchas gracias por tu pregunta. A mí me encanta Colombia, me encanta la gente de Colombia, me encanta la naturaleza, me encanta la comida, me encanta los paisajes, me encantan las leyendas, los mitos de Colombia, pero más que todo me gusta, me encanta la gente, porque la gente es muy cálida, muy amable. Es muy especial. Entonces, esas son las cosas que más me gusta de Colombia. Muchas gracias. Yo me relaciono mucho a veces, no solamente por hablar de mí, pero sé que muchos en este chat se relacionan y se pueden relacionar con los diferentes aspectos de los países de donde venimos. Y aunque ustedes no hayan estado o vivido ahí, de las historias que sus padres o sus abuelos cuentan de estos espacios, paisajes, comida, ¿verdad? Que son parte tan íntrica de nuestra identidad. Gracias. Muchas gracias, Jorge Mendoza Linares de Berkshire. La próxima pregunta viene de la segunda escuela que es parte de este partnership, de ISA, de Green Acres. Ahora vamos a mudarnos de Berkshire a Green Acres y de la clase de Miss Rivera Valentín. Tenemos a Joshua Macías. Joshua Macías, ¿estás listo? No veo. Sí, ahí está. Listo. Pregunta para Miss Derrio. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Te podrías poner en la cámara para poderte ver? Nos encantaría verte, Joshua. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál es tu obra más favorita? ¿Por qué te gusta esa obra? Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias por tu pregunta. Mi obra favorita, una de mis obras, o sea, es muy difícil encontrar una obra favorita porque son todos como, como tus hijos, ¿cierto? Entonces no puedes, no, es muy difícil seleccionar cuál es el favorito, pero yo creo que una de mis obras favoritas, no sé si ustedes la vieron en la exposición o si tienen, o si van a ir con sus padres o van a ir a ver la exposición. Gracias. Una obra que se llama Oda a la esperanza. Oda a la esperanza. Y esta obra para mí es muy especial. Ella habla un poco de la situación en el mundo y habla un poco de cómo como artistas también podemos ser líderes y podemos hablar de temas que no son importantes. Entonces, para mí esta obra es una de mis favoritas porque tiene un significado especial y porque hay algo captivador cuando la hice y cada vez que la veo siento una emoción. Esa es mi obra favorita. Gracias. 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 Adelani por tu pregunta. Hay muchos artistas que me inspiran. No sé si, a ver, voy a pensar de alguno que esté en el Norton Museum para que ustedes vayan a verlo. Si van al Norton Museum, ahorita hay dos exposiciones. Hay una que está al lado de mi exposición y hay una obra de un artista que se llama Cálida Álvarez y es como una mujer debajo del agua. También, también, también me inspira mucho. Ahí está la obra de Gauguin. No sé si algunos de ustedes han visto la obra de Gauguin. O sea, en la vida me han inspirado muchos, muchos, muchos artistas, pero estaba como refiriéndome a algunos del museo. Creo que ahí hay varios que han sido muy importantes en mi carrera. Está también, ¿quién más? Estoy mirando, Wang Gechimutu, Miquelin Thomas. Si van y miran, Nick Cave. Hay muchas obras en el museo que tienen que ir a ver y van a encontrar como una, van a encontrar como algo similar con mi trabajo también. Así es, María. Y María mencionó muchos artistas. Gracias por inspirarte y por ofrecer la oportunidad a los estudiantes con conexiones de obra del Norton. Sí, y es verdad, muchos de estos artistas están viendo como lo que tú inspira, lo que te inspira, lo que tú buscas en tus creaciones, que es identidad y de dónde vienen y las cosas que están pasando y la vida en general. Ahora, muchas gracias Greenacres por sus preguntas. Ahora vamos a pasar a la tercera escuela, New Horizons, y tenemos también dos estudiantes, esta es la tercera escuela, que nos van a ofrecer preguntas para Miss Berrio. La primera es Isabela Correa, si está lista Isabela Correa, por favor. Adelante. ¿Hay elementos representantes a los estudiantes que no dan los estudiantes? Tenemos un poquito de feedback. María, ¿te importaría ponerte, silenciarte un momentito? Porque así creo que va a ser más fácil poder oír. Y por favor, Isabela, ¿podrías repetir tu pregunta? ¿Hay elementos representando la cultura colombiana en todas tus obras de arte? Sí, 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 hay muchos elementos de la cultura, de mi cultura en las obras. Como, bueno, como artista, tú muchas veces tu identidad sale en tu trabajo, es muy importante, o sea, cuando tú pintas es muy, es un reflejo de tú misma, ¿cierto? Y obviamente yo soy de Colombia, entonces muchas de las cosas de mi país están reflejadas en mi obra, muchas son memorias de mi infancia, otras cosas que están reflejadas en mi obra sobre Colombia es la naturaleza, los mitos y las leyendas de Colombia. Entonces hay mucho de nuestra identidad como artistas que siempre va a aparecer en nuestra obra. Y yo creo que Colombia siempre está presente porque es el lugar donde yo nací y donde yo crecí. Entonces sí, 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 tus hermanos que iban afuera de bogotá verdad a las afueras cuando eran pequeños nos podrían hablar un poquito más acerca de ese lugar y cuál era tu experiencia cuando eras pequeñas con tus hermanos compartiendo en ese lugar y donde siempre nos dio curiosidad de saber dónde dónde ibas afuera de bogotá si yo yo crecí o sea yo crecí en bogotá pero teníamos una finca afuera de bogotá como a una hora de la ciudad y entonces ahí era como el lugar donde donde crecimos y habían muchos animales habían mucha naturaleza entonces siempre crecimos con como alrededor de la naturaleza alrededor de no tanto en la ciudad ya después cuando me mudé a nueva york era como otro mundo porque era la ciudad y aquí bueno obviamente naturaleza pero no es igual entonces casi toda mi infancia tuvo estuve rodeada de animales de montañas desde este mundo que ahora salen las pinturas como un poco como 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 que ahora salen las pinturas porque hay 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 una idea de de algo que me hace falta ciertas a veces pintamos como esas cosas que añoramos y de pronto yo añoro estar en colombia o ya que al crecer aquí hay como ese sentido de de distancia cierto esto quiero no sé si todos me pueden ver pero regresando a lo que maría misderro acaba de mencionar acerca de de esto que ella extrañaba eso creo que también a todos nosotros nos influenció mucho durante esta pandemia verdad quiero que ustedes me den cansar a a los que han salido más a la naturaleza o que ahora les gusta estar más afuera porque han estado estuvimos en casa por tanto tiempo sienten ustedes que ahora les gusta estar mucho más afuera déjenme ver vean sus tops o no sí uno por ahí dos sí verdad este trabajo de maría nos recuerda a la importancia que es verdad conectándolo con algo que hemos pasado durante toda esta pandemia muchas gracias y vamos a regresar a a la última pregunta tenemos otras preguntas también para ti pero en la última de new horizons camila velásquez camila velásquez qué te inspiró a hacer un collage como más como los haces que te inspiró a hacer un collage muchas gracias maría por tu pregunta en la m o sea al principio yo dibujaba al principio yo hacía unos dibujos muy grandes con carboncillo y después quería pintar y pintar no me gustaba tanto no me gustaba no era muy no no sé no no era tan no no me gustaba la textura la pintura tanto entonces el papel encontré el papel encontré el papel japonés y y eso me inspiró como la textura del papel los colores del papel me inspiró a hacer collage y desde ahí obviamente cuando cuando empieza una pintura dibujo pero luego no luego en vez de usar de como cualquier pintor usa brochas para para pintar yo en vez de eso usaba papel y cortaba pedazos de papel y creaba collage o sea collage es una técnica en que tú usas papel y puedes hacer o pequeño o muy grande puedes o cortar el papel con tijeras o puedes simplemente rasgar el papel y lo pegas sobre una superficie y crea un collage entonces es es muy divertido es muy tiene hay muchas posibilidades con collage puedes hacer muchas muchas cosas diferentes entonces para mí para mí se volvió una manera más instantánea de crear y desde ahí he hecho collage como por 10 años yo creo entonces es es muy divertido muchas gracias maría y a camila de new horizons por su pregunta estas son las preguntas de los estudiantes que fueron seleccionados por sus profesoras tenemos un par de preguntas también y vamos en un momento abrir el chat para otros niños que tengan otras estudiantes que tengan además preguntas pero antes de hacer eso maría no sé cómo te preguntamos antes no sabemos cómo estás en el espacio y hay otras cosas que puedas compartir con nosotros sé que también no sé si tengas de sketches o sabemos que tú empiezas dibujando verdad tu obra antes de pegar todo nos encantaría tal vez ver un poquito más de tu estudio si es que es posible y si no abrimos al chat para que los estudios en los estudiantes haga más preguntas no sé voy a tratar de demostrar aquí un poco más no y no y no y no te compliques si no lo podemos sé que hay una obra atrás que son personas también que están parece como que durmiendo si ves entonces digamos esta si quiere es esta obra es muy grande y está como al principio de la creación entonces está a los primeros pasos y ya después en los siguientes pasos es agregar más papel es dibujar más entonces eso puede ser como un medio pero pero casi siempre trabajo muy grande entonces entonces hay un montón de layers de papel entonces es un proceso muy largo si eso hablando de las capas verdad como la capa del sketch después de la pintura y vas agregando los papeles también muchísimas gracias ahora ustedes han contribuido con las preguntas seleccionadas pero antes de pasar de yo tengo un par de preguntas también pero quisiera abrir el chat y si ustedes hacen ponen una pregunta y levantan su mano puedo también individualmente llamarlos si es en la clase me gustaría la ayuda de las profesoras pero para los que están en casa pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta individual que no haya sido respondida durante este chat silvana hola señor hola señora mariavelo si me pregunta hoy es si hay una obra totalmente inspirada de colombia entera o parte de bogotá muchas gracias silvana por tu pregunta hay 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 o sea yo creo que casi no hay como una obra que es totalmente inspirada a colombia yo creo que todas las obras tienen un poco de colombia como pero también hablan de otras cosas diferentes hay otras obras que son más personales que hablan de mi familia o hay otras obras que hablan sobre temas en este país también otras obras que están inspiradas en sueños entonces no todo se relaciona completamente a colombia pero si todo tiene que ver un poco con mi identidad y yo creo que ser de colombia es 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 parte de mi identidad entonces tiene como tienen como un poco de eso cada obra pero los temas son diferentes hay muchos temas en cada dependiendo de la pintura tenemos muchas gracias maria y muchas gracias silvana por tu pregunta tenemos alguien en la clase de mis plaza aline josé casa mis plaza si te acercas a la cámara y le pido a tu pregunta y le pido a tu profesora que te está en silencio puedes hacer la pregunta y le pido a tu profesora que te está en silencio puedes hacer la pregunta maria te podría silenciar un momentito que hubo bien el juego gracias ok adelante mis plaza gracias sal a ti ¿tienes que has tenido un bloqueo de arte? al bloqueo de arte? ¿lo que tienes, tu profesora? si perdón no te oí perdón puedes repetir Muchas veces tengo art blog, ¿cierto? Y yo creo que esos son los momentos en que tú vas al museo y miras otras pinturas o tomas un break y no trabajas por una semana y tratas de buscar otras ideas o vas al parque o haces ejercicio. O sea que hay muchas maneras de salir del art blog o puedes dejar una pintura que de pronto dejarla por un tiempo a un lado y después de unos meses vuelves a la pintura y vuelves a, tienes una nueva manera de ver la pintura. Hay veces cuando estás dibujando o estás pintando algo, estás muy metido en la pintura, entonces tienes que por un tiempo como separarte para poder volver con unos ojos, con otros ojos, ¿cierto? No todo es positivo, ¿verdad? A veces no todo es positivo. Muchas gracias. Tengo dos preguntas más en el chat y de ahí voy a regresar a ti, Santiago, ¿ok? Si me das un momento. Una de ellas es si prefieres pintar en silencio o con música. Hay pinturas en que prefiero estar completamente en silencio y hay pinturas en que prefiero tener música. Entonces depende de lo que estás haciendo. Muchas veces si estás haciendo algo muy grande que es como, casi como bailar, necesitas harta música. Y si de repente estás haciendo algo muy delicado, de repente necesitas silencio para poder concentrarte y para poder, casi como, como estar en un estado como más de meditación cuando estás pintando. Pero, pero la música es muy importante. La música es muy importante también. Muchas, muchas gracias, María. Esa pregunta vino de Erika Rivera, Valentín. Y ahora tenemos a Santiago desde su casa. Santiago, adelante. ¿Qué tipo de pintura haces más, colombiana o japonesa? Es, o sea, yo creo que no, yo creo que, bueno, cuando tú haces, cuando tú haces, cuando tú pintas, no tiene que ser como, no tienes que tener un estilo. Colombiano o japonés, tienes que tener tu propio estilo, ¿cierto? Entonces tu propio estilo puede venir de donde eres, pero puedes usar papeles de Japón. Entonces es muy importante crear tu propio, tu propio lenguaje y tu propio estilo. No, 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 no todo, no todo tiene que tener, venir de un lugar. Tú creas tu propio lugar, yo creo que eso es lo que yo trato de hacer con el trabajo. Yo creo que esta es la última pregunta que vamos a tomar. Había alguien en la clase que estaba levantando la mano y esto va a concluir. Déjenme ver dónde está, porque no puedo ver si alguien tenía, creo que era en la clase de Miss González. Bueno, la última pregunta que teníamos era, ¿cuánto se demora hacer una pintura? ¿Cuánto se demora hacer una pintura? Depende de la pintura. Puede haber una pintura que se demore seis meses o puede haber una pintura que se demore un mes. Depende también del tamaño de la pintura, depende muchas cosas de lo que hablábamos antes. Si tienes un art block, como decías, de pronto entonces tienes que dejarla por unos meses y volver a ella. Entonces hay un montón de cosas durante el proceso que informan el tiempo en que estás creando la obra. Ok, muchísimas gracias María. Tenemos solo unos minutos para despedirnos y para hacer, concluir esta sesión. Quería darle principalmente, primero gracias María, wow, qué sesión tan especial. No solo por tu gentileza y tu amabilidad, por compartir un día con nosotros y darnos una ventana, en esta ventana, lo que significa ser artista, ser inmigrante, ser mujer, ser mamá, y invitarnos a tu espacio. Muchísimas gracias por todo eso. También queremos agradecer por la increíble participación de todos ustedes, los estudiantes. Sus preguntas, la forma que pensaron, la forma que participaron durante los tours aquí en el Norton. Y también queremos agradecer al Departamento de Tecnología del Distrito, a Lisa Capra, que trabaja en el Departamento Cultural de ISA. A Miss Paris, su principal, Miss McNichols, Miss Palaria, por todo su apoyo. Y a todas las profesoras que hicieron que estos tours, no solamente el día de hoy, sino todos los tours virtuales hayan sido posibles. También a la coordinación y a la organización de todo el Norton Staff, a Glenn Tomsland y Charlie Brutbrand, por su asistencia y coordinación. Esperamos que ese día haya sido un día muy especial para ustedes. Recuerde que los años que ustedes participan en tercer grado, cuarto grado, hoy día era un regalo de graduación para ustedes, que se gradúan a Miroschool el año que viene. También nos vamos a ver virtualmente. Queríamos recordarle, antes del final del año en junio, estamos planeando un evento muy especial, como era antes en persona, ahora lo vamos a hacer virtualmente, lastimosamente, pero para invitar a ustedes y a su familia durante el ISA Family Day. Recibirán más información por medio de sus escuelas. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación y gracias a Miss Barrett por todo lo que ha hecho y por su invitación a su estudio. Vamos a darle un aplauso virtual a Miss Barrett y a todas las profesoras por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. That's so sweet. Vamos a dar unos minutos para que se despida. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y espero que si tienen tiempo, si a muchos de ustedes les gusta pintar, que pinten y que creen arte, porque es muy importante para todos y más en este momento de la pandemia. Entonces, ojalá que vayan a Norton Museum también y vean la exposición y les inspire a crear en sus casas o en el colegio. Y fue un mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias a todos del Norton Museum por invitarme hoy. Gracias. Muchísimas gracias, María. Y muchísimas gracias a New Horizons, Berkshire y Green Acres. Gracias a todos. Nos vemos pronto y visiten el Norton online o vengan a la exhibición, vengan a ver la exhibición de María en persona. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. Chao.